Buenas noches, muy bienvenidos una vez más a Demanda por Imagen Platencia. Hasta las 23, 30 horas nos quedamos con vos, vinimos para cambiar los viernes y lo estamos haciendo muy de a poquito. Tenemos un programa cargadísimo de cosas, pero como siempre no estoy solo, tengo algo que acá me sopla, que me mira. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola. ¿Todo bien? Tanto tiempo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Sí, esto hace como una semana que no nos vemos. Hace como una semana que no nos vemos, pero ahora es como que estamos siempre en contacto. Tenemos un programa cargadísimo, ¿no? Sí, súper cargado, como siempre. De todo tenemos, ¿eh? ¿Qué tenemos? Tenemos, mirá. Usa, usale, para eso está. Tenemos, mirá, te voy a contar. A ver. Bueno, como siempre está Hernán, hablamos de cine, que la rompe, sabe muchísimo, así que nos va a estar contando mucho más. Tenemos una invitada de lujo, que te iba anduve pispeando algo por ahí, me deprimí un poco. ¿Eh? ¿Por qué? No, no, va a venir Gabriela para contarnos sobre juguetes sexuales. Hay cosas que son de otro mundo. Estamos chumbeando y las cosas interesantísimas. Estamos rompiendo el bolso, viste, bueno. Bueno, y además hoy tenemos una banda invitada de lujo, amigos de la casa, están los chicos de Madrid, una gran banda platense que van a estar en vivo en un ratito nomás aquí en En Banda, Berito. Sí, tenemos agradecimientos. ¿A quién te gustaría agradecer vos, Fabio? Voy a agradecerle, como siempre, a la gente de Cristal Norte por el apoyo. Yo también le quiero agradecer a la gente de Doble F y le mando un saludo grande a Esteban Romanetti, que voy a estar visitándolo seguramente este fin de semana, así que para todos ellos saludos. Y voy a mandar un saludo enorme a Jorge, de la Mueblería Antonio Novoa e Hijo, que a partir de la semana que viene van a estar con nosotros también. Así que, bueno, bienvenidos allí a la Mueblería Novoa e Hijo. Y también voy a agradecer a Las Divinas, que como todos los viernes me viste, así que, sí, por supuesto, tenés que ir a 44.30.31, allí están Las Divinas, que tienen unas cosas divinas, preciosas. Le mandamos un saludo a Tere y a todas las chicas que trabajan allí, que nos dicen que siempre va gente nombrando el programa, ¿eh? Bueno, eso está buenísimo. Nombra el programa y este y Tere les hace un descuento. ¿Y le hace un descuento? Sí, así que, bueno, Las Divinas, gracias también. Un saludo a Claudia, que no sé, tenía que venir hoy, pero Claudita Giorno, de Las Maulas también, que siempre nos acompaña aquí en En Banda. Saludos para todos ellos, entonces. Pero esto no termina acá. Terminamos con los agradecimientos, sí, pero queda muchísimo más porque acordate que podés participar con nosotros, podés jugar con nosotros y lo haces a través de las redes sociales. Recordá que nos encontrás en Facebook y Twitter como En Banda TV. Si te metés ahí, podés interactuar con nosotros hasta las 23.30 horas. Hoy tenemos una consigna que está buenísima. ¿A qué le tenés miedo? Queremos que nos cuentes a qué le tenés miedo. Acordate que los premios de hoy son dos vestidos de Las Maulas, dos CDs para regalar y dos entradas para ver Lemon Fly Opera, los chicos que estuvieron el fin de pasado con nosotros. Así que buscarnos en las redes sociales, entonces Facebook y Twitter como En Banda TV y contanos a qué le tenés miedo. Y yo te voy a contar a qué le tengo miedo. Yo le tengo miedo, por ejemplo, a las cucarachas y a las arañas, no me llevo bien con ese tipo de insectos. Y además a las desilusiones, viste que es feo cuando un amigo te desilusiona por sobre todas las cosas, así que creo que esos son los principales miedos. Pero queremos saber cuáles son los tuyos, así que nos encontrás, como te dije, en Twitter y en Facebook como En Banda TV y así vas a estar participando con nosotros hasta las 23.30 horas en este viernes. Pero, como siempre, tenemos muchísimo más que información, tenemos también entrevistas en vivo, te contamos que va a estar Madrid, que va a estar Gabriela para contarnos sobre juzgueses sexuales. Pero ahora nos vamos al living, pero que estás con un invitado. Y aquí estamos con Cristian, ¿eh? Cristian Testa es manager de Esperanto. ¿Cómo andas, Cristian? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, Esperanto en La Plata, ¿eh? La gente estaba esperando algo así en la ciudad. ¿Y cuándo inauguraron? Mirá, inauguramos el 18 de octubre con una fiesta increíble, estuvo muy, muy, muy linda. Gracias a toda la gente por haber venido. La idea era eso, proponer algo diferente en la ciudad, traer nosotros platenses, traer algo, alguna marca importante como Esperanto, que es de las mejores marcas en la noche de la República. Traer algo diferente como una opción para nuestra edad, porque no tenés muchas opciones en la noche. Y traer algo que convoque a algún público lindo, a un público variado, dentro de mayores de edad, mayores de 21 las damas, 25 los caballeros, por ahí, para ofrecer básicamente algo diferente. Tiene que ver con el Esperanto de Capital Federal, porque todo el mundo pregunta eso. ¿Qué tiene que ver con el Esperanto? Esperanto, te dicen Esperanto, la gente que todavía no sabe, contale. Sí, sí, es una pregunta frecuente. Es una franquicia de Esperanto, el señor Leo Travaglio, es el dueño de la marca, y nosotros trajimos por medio de él, obviamente, la franquicia acá, como está en diferentes partes del país, obviamente. ¿Y qué espera la gente cuando vaya este fin de semana Esperanto? A ver, ¿qué es lo que va a esperar? ¿Con qué se va a encontrar? Mirá, por ejemplo, bueno, una fiesta, el lugar estéticamente está increíble, la verdad, no suena mal que lo diga yo, pero estoy muy feliz. Está muy bien, parece que estás. El lugar sea así, de hecho, a los chicos que estuvieron de acá del programa les encantó el lugar. Sí, que estuvieron en la fiesta de Halloween el sábado pasado. Estuvieron en Halloween, estuvieron haciendo algunas notas ahí, estuvieron recorriendo, tomaron, y los vi tomar mucho. Sí, sí, por eso estaban súper entusiasmados, vamos a ver en un ratito la nota. Sí, sí, vamos a ver la nota, pero bueno, con toda la mejor onda, como siempre. Y bueno, se van a encontrar con una fiesta, con la diversión que queremos proponer, lo que es Esperanto, que realmente es una fiesta variada para todos los gustos, en cuanto a la música, en cuanto a la variedad, al espectáculo, las gogo dancers, o sea, tenemos varias cosas para ofrecerles. Otra pregunta que me hacen siempre, ¿vienen famosos? La gente viste que quiere conocer, les encantan los famosos. Mirá, les voy a pedir a todos los que están mirando y a todos los que tengan ganas que se metan en el Facebook, en la fanpage, que es Esperanto la Plata. Esperanto la Plata. Es una fanpage para que vean la cantidad enorme de famosos que están viniendo a visitar y los que van a seguir viendo. Por ejemplo, el sábado 8 tenemos a María Eugenia Ritó, el 15 de noviembre tenemos a Matías Salés, a Sabina Ravelli, tuvimos a Mónica Farro, tuvimos a Kelly Rodríguez, tuvimos a Pachano, tuvimos a Fedeval, tuvimos a muchísima gente del staff de Showmatch y la idea es seguir trayendo gente que obviamente tenemos la mejor onda y nos vienen a visitar y la pasamos genial con ellos también. Claro que sí. Cristian, comentá la dirección, Camino Centenario. Camino Centenario, entre 44 y 45 de Villa Elisa. Villa Elisa. Y los precios, ¿cómo están los precios? Porque la gente dice, bueno, Esperanto, hoy no voy a ir porque por ahí estoy medio corto. No es así, ¿no? No, no, para nada. No, no, no. Por eso está bueno aclararlo también porque por ahí la gente tiene preconceitos. Hay un prejuicio en ese caso de decir, voy a ir Esperanto y me va a salir 500 pesos la entrada. No, la entrada es como en cualquier lugar, el valor es 100 pesos para los caballeros. Los tragos, las bebidas también son de un valor normal, como en cualquier otro lugar. Obviamente, la idea es vender diversión, no vender algo que sea inalcanzable para nadie, ¿no? Además está bueno porque cuando todo el mundo puede ir, lleva a otra gente y el boca a boca. Exacto. Más en la Ciudad de La Plata, ¿no? Que es un público muy diferente que Capital. A partir del 15 de noviembre ya alargamos la cena, así que también los esperamos a todos. Con cena y que eso sería a partir de qué hora? 22.30. 22.30 se puede ir a cenar y después se queda. Hay un espectáculo siempre y después se quedan a lo que es Boliche, ¿no? La disco. Bueno, Cristian, yo te voy a agradecer mucho. Cristian Testa, que es el manager de Esperanto La Plata. Por supuesto, hacé la invitación a toda la gente para que vaya el sábado y contarles qué van a tener. Bien. Bueno, la invitación obviamente está hecha a Camino Centenario 44 y 45 en Villa Elisa. Pasando Avenida Arana, son una cuadra y media más. Los esperamos a todos este sábado 8 y a partir del 15 con la cena. Para que la pasen lindo, para que vengan a festejar, despedidas de año, cumple, casamiento, divorcio, todo lo que tengan ganas de festejar. Los esperamos con los brazos abiertos en Esperanto La Plata, así que los esperamos. Bueno, podemos hacer la fiesta de fin de año. Pero obviamente bienvenido. Ahí está, bueno, buenísimo entonces. Gracias y gracias por la... Si me prometen que los chicos no toman tanto, sí. No, tenía que hacer unos agradecimientos y me los olvidé porque la verdad que tuvo Diego filmando y hubo un montón de gente que lo ayudó. Bueno, ahora voy a hacer los agradecimientos, pero bueno, la verdad que no los tengo acá. Gracias, Cristian. Y te invito a que veas la nota que hizo Diego una parte, la primera parte de la nota que hizo Diego en el O.H. Hasta Esperanto en La Plata para hablar con los famosos y con la gente y preguntarles la consigna de esta semana, que es ¿qué cosas le dan miedo? ¿Qué cosas te dan miedo? Las suegras. Sin duda, sin duda. Sin duda las suegras. Vos decís que son algo peligroso, algo que a uno tiene que estar con miedo. Son bichas. ¿Y a vos qué cosas te generan miedo? Ay, no sé, ponele que venga un apocalipsis zombie. Ponele un The Walking Dead o algo así. Eso, eso sí me da miedo. Pero ahí tenés que estar como un poquito flashera, un poquito... Sí, ponele, no, también las cucarachas. La mayoría me ha dicho lo de las cucarachas. Así que, bueno, gracias. Estamos con Martín, uno de los RRPP de Esperanto. Y le vamos a preguntar, ¿qué cosas le dan miedo? Martín, ¿qué cosas te dan miedo? Creo que lo único que me da miedo cuando llueve a la mañana, tengo que ir a trabajar. Cuando las baldosas tan flojas se llenan de agua, salpican el pantalón, los zapatos. Eso me da miedo. Te da miedo llegar todo enchastrado a trabajar. Todo enchastrado, se salpica el pantalón, los zapatos. Cuando va a llover, hay tormenta en la mañana. Eso es lo único que me da miedo. Después, nada más. Estamos en Esperanto con Vanessa Cardone y le vamos a preguntar, ¿qué cosas le dan miedo? Vanessa, ¿qué cosas te dan miedo? Mirá, yo soy bastante cabulera. De repente, si veo un gato negro y voy en auto, yo le digo, discúlpeme, señor, al taxista, no me importa, ¿eh? Le digo, señor, retrocede, vaya por la otra. Porque nunca tenés que ir para adelante cuando se te cruza un gato negro. Tenés que retroceder. Yo retrocedo la cuadra. Te juro, por favor, no paso debajo de las escaleras. No, ni loca. Todas las cábalas, todas. O sea, juntas. Olvidate, a boca. Todas. Al 13, ¿no le jugás? No, ni loca, ni viajo, Marta. Es más, si por ejemplo, no sé, voy a alquilar un departamento en temporada para hacer teatro, me quieren dar el suizo 13, le digo, no, discúlpame, le digo, ¿me lo cambiás? No, en serio. A mí no estoy muy bien. Muchísimas gracias por la nota y te deseamos lo mejor. Muchísimas gracias y espero que se queden para verme cantar, que dentro de un ratito van a ver lo que es el nuevo material que acabo de lanzar. Nos vamos a quedar, vamos a grabar y te deseamos lo mejor. Ahí veíamos la nota. Yo no quiero decir nada, ¿no? Pero para mí que Dieguito estaba un poquito... Sí, bueno, está bien, está muy bien. Estuvo tomando, me parece que tomó demasiado, pero bueno, lo perdonamos porque era de noche, ¿no? Acá tengo los agradecimientos que me dio Diego, que me había olvidado. Se hizo la luz gracias a Facundo Consolo, así que gracias a él. Y también a Gonzalo Novello de GNN Fotos. Gracias a los dos por la colaboración para haber hecho esta nota allí en Esperanto. Y vamos a tener más, tenemos más notas en Esperanto que vamos a ver en un ratito. En un ratito se viene la segunda parte. Vamos a un corte, Virito, ¿te conoces? Enseguida volvemos con más en banda. Cristal Norte Carpintería Integral y Amoblamientos. Ideas, asesoramiento y diseño para concretar tus proyectos. Más de 20 años confeccionando las mejores aberturas de aluminio para tu casa. Frentes de vidrio para comercios e industrias. Templados y laminados en los sistemas Spider e integrales. Disponemos de los mejores precios, variedad y calidad en puertas, portones y portadas en chapa y madera. También en puertas placas frente e interiores de placar, estándar y a medida. Visita nuestro showroom, donde contarás con la mejor atención personalizada. Calle 19, entre 33 y 34, número 80. Teléfono 424-6574, 424-6574. O a través de nuestro mail, ventas.cristalnorte.gmail.com. Alma de Campo, picadas a domicilio con productos regionales para eventos en general, bautismos, casamientos, cumpleaños, regalos empresariales. Llámanos al 0221 15 304 6026 15 304 6020. A través de Facebook, Alma de Campo, Twitter, arroba Alma de Campo LP o a través de nuestro mail, almadecampo LP arroba gmail.com. Nuestra dedicación al trabajo marca la diferencia. Proyectos, dirección técnica de obra, dirección ejecutiva, ejecución de obras, fideicomisos, ampliaciones, remodelaciones, instalaciones, mantenimiento de edilicio, documentación de obra, medición y confección de planos, estudios de factibilidad, empadronamientos, renders. Comunicate a los teléfonos 221 506 0772 o 221 599 6504, calle 21 número 1038, La Plata. Seguinos en Facebook, Constructora WF SRL. Segundo bloque de banda, bloque de cine, estamos con Hernán Moyano. Hola Hernán, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Velo? ¿Qué tal Hernán? ¿Todo bien? Sí, sí, un poco agitado ahí. Bueno, mucho trabajo. Sí, sí. Empezó Gritos en el Planetario la semana pasada, no, la anterior, con 2.11 Día de los Muertos. Anunciamos el viernes pasado que ibas a estar acá comentando que estuvo su director. Bueno, estuviste hablando ahí, te vi en algunas fotos. ¿Cómo fue? Sí, me superó, muy bueno. Me superó, la verdad que tenía pensado hacer una salida acá, ahí desde el lugar, desde el planetario, como para contar un poco de cómo venía el ciclo. Bueno, pero hubo una eventualidad, no tuviste nada que ver vos. No, no, me superó, la verdad que gracias a Dios, fue un montón de gente desde las 6 y cuarto de la tarde, ya había gente haciendo cola, las entradas se empiezan a repartirse, empezaban y se empiezan acá, en adelante todos los jueves a las 7 de la tarde, pero ya 6 y cuarto de la tarde ya había gente haciendo cola. ¿Viste qué te dije? Yo dije, a las 5 va a empezar a caer gente. Yo la verdad que no tenía ningún tipo de noción de qué podía llegar a pasar, por suerte ya te digo, 6 y media, había ya una larga cola y a las 7 cuando se empezaron a repartir las entradas ya había una cola muy interesante y 7 y cuarto se agotaron las entradas, que son, digamos, limitadas, son 175 butacas. Y dos por persona, ¿no? Le decimos a la gente que era el jueves que viene ir a retirar, dos por persona. Y habían agregado algunas butacas más, la gente de alguna silla a los costados, como para que puedan también entrar alguna gente más, incluso que no se puede, hubo gente sentada en los pasillos, en las escaleras, que no se puede por una cuestión de seguridad, pero fue tanta la combinatoria que, bueno, que hubo que hacerlo. Lo mismo pasó en la segunda sesión, que fue como en la película Maldito sean, también estuvo el director Demian Rukna presentando la película, junto con un corto también de una directora mexicana, llamada Yee Yee Saúl Guerrero, una directora muy interesante, muy joven, que proyectamos un corto que se llama M para el matador, M de matador, un corto muy violento, una chica muy joven que filma realmente muy bien, que fue como la antesala de lo que fue Maldito sean, que es una película bien sangrienta para los que pedían sangre, porque Día de los Muertos era una película más climática, más de suspenso, hubo gente igualmente que se fue un poco asustada por el tema del bosque, del ambiente, digamos, de noche cuando salieron. Pero es genial, es genial, precisamente. Sí, era la idea. Es el ambiente, claro. Era la idea, es el lugar ideal. Pero con Maldito sea ya hubo otra cosa, porque sí hubo mucha violencia, mucha sangre, descripamientos de todo un poco. Qué lindo. Sí, 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 la verdad que sí. No, pero todos los gustosos de cine de terror, bueno, a mí es el cine de terror que más me gusta, ¿no? Mucha sangre. No, no, bueno, hay un festín, un baño de sangre muy grande, y estuvieron también la gente del Circo de Laberno, que es un espectáculo, un freak show, que hay parte del espectáculo que es de acá de La Plata, parte que es de Capital, un espectáculo que se va a estar presentando el 15, acá en La Plata, en el teatro, una especie de freak show de circo, del horror, donde uno va y es casi una experiencia interactiva, está ahí metido entre estos freaks muy interesantes, que obviamente están caracterizados, pero que son realmente muy realistas. Sí, que llega un punto que te hace perder en la noción de la realidad. Yo estuve en una cosa así una vez hace muchos años en Mar del Plata, y la verdad que me encantó. Llegó un momento que era como vivir una película de terror, y llegó un momento en el que no sabías, como si estabas soñando, era una sensación rarísima, está buenísima. Bueno, yo me acuerdo de chico de haber vivido eso en los laberintos del terror, en Ita al Parque, de estar en esos laberintos y que aparecían freaks de todos lados, y yo me acuerdo que fue una experiencia buenísima que me marcó. Y ahí surgió. No, y ahí ya decidí, como esto es lo que quiero, el terror, y bueno, acá estuvieron acompañando, van a estar también el jueves siguiente, ahora con la película Naturaleza Muerta. Naturaleza Muerta la próxima, ¿no? Sí, el próximo jueves va a ser Naturaleza Muerta, una película de un director llamado Gabriel Grieco, una película sobre, el eslogan de la película ya la vende un poco, que es La Venganza Animal Ha Comenzado, una especie de película donde el ser humano ha maltratado durante muchísimos años a los animales, los ha usado como vestimenta, como comida y demás. ¿Estas son las imágenes? Estas son las imágenes con Lucy Priota, con Juan Palomino, con Mercedes Oviedo, una película realmente muy impresionante, que para aquellos que, bueno, que sean impresionables, hay que decirles que vayan preparados. A mí me gustan tanto los animales, me da un poquito de... Bueno, no se maltratan animales, pero sí hay algunas imágenes para gente impresionable que van a llamar la atención. Sí, pero además un buen mensaje también, ¿eh? Para los maltratadores. Sí, totalmente. Esta película, o sea, es que tuvo un hecho gracioso, la película se vio por primera vez en el Festival de Cannes, en una nueva sección que tiene el Instituto de Cine, en el Festival de Cannes, y después se vio en Austin, en Texas, en un festival en Texas, imagínate, en Texas, que son todos carnívoros, se pasó esta película, y me contaba el director hace unos días que lo querían matar. Todos los texanos mirándolos, como diciendo, te vamos a matar, escapa de acá porque te vamos a matar, dice que la pasó bastante mal. Pero bueno, la película gustó, obviamente, porque es una película de terror, pero con este mensaje que a los texanos no les gustó nada. No les gustó, no les gustó. Pero bueno, esa película se va a ver con un corto anterior que se llama Albino, un director porteño, que se llama Gabriel Bosicio, muy interesante, un cortometraje que toma un poco, ahí estamos viendo a los dos directores, porque en realidad son dos directores, y es un corto que toma un poco esa creencia que hay que en África la gente albina es perseguida porque dicen que su sangre tiene ciertos dones mágicos, entonces se los persigue y este corto aprovecha esa mitología para centrar la historia acá en una Buenos Aires desangelada, donde una gran empresa cura el cáncer a partir de la sangre de los albinos. ¡Qué buena trama! Entonces los albinos tienen que esconderse y armar una especie de resistencia en una Buenos Aires desangelada. La verdad, muy interesante. Se va a estar viendo también acá. Las dos se van a ver por primera vez, son estrenos absolutos. El director Gabriel Greco va a estar acompañando la película también, como va a ser habitual en todos los jueves, a las 8 de la noche en El Planetario. Siempre va a estar el director de la película. Que es una cosa que hemos logrado y que la verdad que nos sentimos orgullosos. Está muy bueno, está muy bueno porque el director a veces uno no sabe, no solamente escucha el nombre, pero uno no lo conoce. Además es interesante ver que esta gente muy joven, Gabriel Greco tiene 34 años, entonces a veces la gente, los espectadores lo ven y dicen este chico con esa cara de bueno, hace esas películas tan violentas. Es lo que decíamos la otra vez, ¿no? Claro. Entonces está bueno comparado. Ese preconcepto que se tiene en las películas de terror, ¿no? Como si todos los que hicieran películas de terror tienen que ser asesinos. Todos con cara de freaks, asesinos y... No, Gabriel es un tipo muy carismático, muy buena onda, muy callado, nada que ver con lo que uno tiene de la idea de un director de cine de terror. Y bueno, va a estar acompañando la película y contestando las preguntas que la gente quiera hacerle al final de la proyección, como sucedió con las otras dos películas. Todos se acercaron, hicieron algunas consultas, sacaron alguna foto, al mundo le iba autógrafo. Bueno, entonces el jueves que viene, naturaleza muerta, el jueves que viene, gritos en el planetario. Vamos a cambiar un poquitito, vamos a... Rápidamente vamos a hablar del Buenos Aires Rojo Sangre, que ya empezó el fin de semana pasado. Empezó el festival el fin de semana pasado, el 29 de octubre, ahora está el 9 de noviembre, ahora el fin de semana. Le quedan estos dos últimos días que viene como toda la carne fuerte, digamos, va al asador este fin de semana con el final de la competencia internacional, la competencia nacional, películas de todas las nacionalidades. Acá vemos un poco el spot, siempre va a ser un spot muy divertido. Para todos los amantes del género que estén en capital y que quieren darse una vuelta, es en el cine Monumental La Valle, ahí La Valle de Esmeralda. Está dividido en las dos salas que tiene, los dos cine que tiene ahí el festival. Está bueno porque saltaste viendo... La gente no lo vio, pero pegaste un buen salto. ¿Entrada libre y gratis, está es? No, tiene una entrada de bódica de 15 pesos. La verdad que es muy divertido, hay charlas, eventos especiales, frics ahí revoleando por el lugar. La verdad que es un lugar que empezó hace muchos años, empezó por el 99, con muy pocos espectadores, con 30 personas. Y hoy ya es la edición número 15 y pasan alrededor de 50.000 personas a lo largo de estos seis días. Bueno, entonces tenemos el fin de semana que viene también para Buenos Aires Rojo Sangre. Sí, sí, este fin de semana ya mañana y pasado pueden ir ahí al Monumental La Valle. Bueno, se van a cruzar con los directores. La Valle de Esmeralda, entonces. La Valle de Esmeralda, están a metros los dos cines del Monumental. Bueno, muchísimas gracias Hernán, completísimo, como siempre. Muchos cines de terror, me encantan. Muchos cines de terror, vos sabés, como... A veces a uno le parece que se van a terminar los temas, pero no, siempre hay porque es impresionante, me encanta, me encanta. Y está bueno, a mí se me va un poco de lado, soy fan del cines de terror. No, no, nos encanta, nosotros también somos fans del cines de terror, por eso estás acá. Por eso. Gracias Hernán. No, gracias a vos. Seguimos con más en banda. Que ahí veíamos, entonces escuchamos a Berito y Hernán hablando de cine, un poco de cine de terror. Está muy bueno, la verdad que a mí el cine de terror me gusta. Soy bastante miedoso en el sentido, pero está bueno. Siempre acompañado se puede ver una buena película de terror. Un grande Hernán, gracias por estar siempre acá con nosotros. Y vamos a ver ahora la segunda parte, la nota. Hablando un poco de terror, fue Noche Halloween en Esperanto y ahí estuvo en banda. Te vamos a mostrar la segunda parte de lo que fue a los famosos, contestando a qué le tienen miedo. Mirá. Seguimos en Esperanto con Gabo, el bailarín de Lizzie Tagliani. Vamos a preguntarle a él qué cosas le dan miedo. Gabo, primero buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Y ahora te preguntamos qué cosas a vos te dan miedo. Muchas, bueno, algunas. Vamos a sectorizar dentro del programa. ¿Te dan miedo ir al teléfono? No, iba a decir cosas más complicadas. Por ejemplo, ex compañeras de trabajo. Lo dejo a tu criterio. Ya me imagino que compañeras de trabajo te dan miedo. No, 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 no. Por las dudas. Por las dudas. Algunas compañeras sin maquillaje. No, pero hablando en serio. Algunas compañeras sin maquillaje. No, la verdad que, por ejemplo, el teléfono está fuerte. Da miedo. Y fuera de eso, ¿qué me da miedo? Las cucarachas. Yo tengo el mismo problema. Tengo como una fobia con las cucarachas. O sea, viene una araña, te la agarro así, la saco afuera, no te la mato. Pero la cucaracha me queda así. No te la puedo matar. Yo creo que un día de estos voy a salir a entrevistar a toda la gente que le tiene fobia a la cucaracha, porque somos muchos. Somos muchos. Y aparte, imaginate la situación más en la calle, todo bien. Que te paraliza. A mí me paraliza. Y es tipo, no puedo pasarlo ni siquiera por arriba. Es vergüenza, papelón. Eso no se soluciona ni con terapia. No, 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 no. Tratando de pasar el momento. Y la realidad es que tenés que estar con mucha gente en la que decís, tengo que superar el papelón que estoy haciendo. Entonces, como la gota. Uno se hace el fuerte, se concentra. Y dice... Ahora, esta pregunta es más. ¿Te da miedo bailar con Lizzy? No, 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 no. Me da miedo que el jurado no esté mandando todas las ganas al teléfono. Bueno, porque digo, o sea, la gente, la economía como está, no está para andar gastando crédito todo el tiempo. Entonces, me da miedo que la señora se quede sin crédito. Justo el día que nosotros fuéramos al teléfono. Así que... Pero bueno, zapando de eso, nada. Igual ya empecé por Twitter a decirle a la gente que... Personas que haya mandado el teléfono y haya mandado mensajito, cuando la ve a Lizzy le diga, Placa, son 5 pesos del teléfono. Tengo 4 votos, 20 pesos. ¿Viste? Como para recuperar para el siguiente... Para el siguiente teléfono, ¿viste? No, pero ustedes son conscientes de que son una de las parejas favoritas del certamen. Mirá, creo que el día que te crees que son la pareja favorita, te vas en el teléfono. Así que, nada. Hasta ahora vamos bien y tratemos de que sigamos bien. Lo más que se pueda. Ya, para mí, esto es como un bis, es un plus, está buenísimo, estoy chocho. Estoy podiendo tener la segunda chance de poder disfrutar el trabajo que amo, que es estar en Ideas del Sur. La vez anterior no lo disfruté un carajo. Y esta vuelta ya la estoy disfrutando y todo. Así que, pero bueno, ahora en la Quadance. Dios. Te digo que la gente del otro lado se está descubriendo quién era la compañera a la que le tenés miedo. ¿Cómo, cómo, cómo? Te dicen por la cucaracha que no te entendí. Muchísimas gracias, Gabo, por prenderte en esto. Y bueno, la gente de en banda va a estar alentando a la pareja de ustedes para que llegue a la final y ojalá ganen. Por favor, ojalá que sí. Así que a todos, baile a Alicia el 31013 y de acá hasta que nos bajamos. Así que si me voy es porque no mando este mensaje. Le deseamos lo mejor. Y si ganan, que haremos la entrevista. A vos. Y si no, también. Y si no, también. Y lloramos. Gracias, Gabo. A vos. Y nos encontramos con Andrea, una de las participantes del Cantando. Una chica que dio mucho que hablar. Y ahora nos va a contar qué cosas te dan miedo. Hola, ¿cómo están? Hola. Bueno. ¿Qué me da miedo? Los vampiros. Bueno, pero es como algo muy... Tengo miedo que me vengan a morder por la noche. Acá me da miedo mucho vampiro, Carmen. Bueno, acá hay mucho vampiro suelto. Me da miedo, me da miedo. Me da miedo. Me da miedo. Me guardan el cuellito. ¿A que te dejen las marcas o a que te muerdan? No, que me dejen las marcas, en realidad. Contanos. ¿En qué andás? Porque no te vimos más por los medios. ¿Estás? Bueno, estuve haciendo el champán Las Pones Mimosas. De Sofovich, una comedia. Sí. Y bueno, ahora estoy ensayando para estar en Carlos Paz con el Negro Álvarez. Así que bien, contenta con eso. ¿Qué sensación es esa de venir a La Plata? No conocía La Plata, es la primera vez que vengo. ¿Recorriste algo de la ciudad o solo de la noche? Solo de la noche, me parece. La 4 y la 6 y no, no conocí nada. Ven ahí, ven ahí. La Catedral. ¿Sabés qué voy a hacer ahora? Buscarme a alguno que me va a recorrer La Plata. Eso, eso es muy bueno. Estoy soltera, así que... Bueno, entonces, para todos... Vamos a hacer un casting. Vamos a hacer un casting en En Banda para encontrarle novio a esta chica. Miren lo que es. Por Dios. Pero esta mujer no puede estar sola, así que en En Banda le vamos a hacer un casting. Un novio para Andrea. Sí, un novio para Andrea. El cast. La 25 y 37, por ahí. ¿Alguna otra preferencia? Alto. Sí, alto, alto. Me gustan altos. Y nada más. No, no, otra preferencia. Pero que trabaje. Soy bastante gauchita y solidaria. Muchísimas gracias, Andrea, por prenderte en esto. Y bueno, te deseamos lo mejor. Gracias, gracias. Ya no voy a buscar los pas, los espero. Dale, muchísimas gracias. Qué buena onda, loco. Qué buena onda. Gracias, Andrea. Este, Pablo dijo, ay, yo, yo, cuando dijo la edad, dijo, ay, yo estoy en ese rango. Y después cuando dijo, le gustaban alto, dijimos, chao. Chao, ahí perdí. Me descartó, aparte fue, no, porque, chao. Ya está, listo, fue. Paso el siguiente, cuando te des, no, chao. Igualito, así fue. Bueno, la verdad que buenísima la nota. Se nota que lo habían tratado bien ahí en Esperanto a Dieguito. Estaba como hablando un poquito fuerte, ¿no? A veces me contaron, ahí que le dieron algún champancito, alguna cosa. Alguno de más, me parece. Te hace bien, Dieguito. Te hace bien, te hace muy bien. ¿Te parece si vamos a otro corte? Vamos a un corte y ya volvemos. Chau. Bianco, un club de amigas, estética corporal, masajes con piedras, con cañas, de drenaje manual, circulatorio, masaje manual para celulitis, descontracturante y además, cosmiatría, cosmetología, maquillaje social, spa de manos y pies. Búscanos en Facebook, ahora en La Plata, Club Bianco. Armoniza tu ser en Estética y Lubell, radiofrecuencia, tratamientos para adiposidad localizada, tratamientos para celulitis, ultracavitación, presoterapia, ondas rusas y mucho más. Ailubel, estética, 33 entre 2 y 3, teléfonos 482-2197 y 15-596-2546. Consultorios odontológicos padrón, asistencia odontológica, implantes, ortodoncia, cirugías, estética dental, atención a chicos especiales, si querés que el espejo te devuelva la imagen que querés ver, ¿por qué no prestarle atención a tu sonrisa? Consultorios odontológicos padrón, calle 30 entre 46 y 47, teléfono 414-1874, 414-1874. La Mesón, nos gusta marcar la diferencia resaltando tu estilo. Te esperamos de martes a sábados de 9 a 19 horas. Solicita tu turno a los teléfonos 452-5026 o al 425-4923. La Mesón, peluquería boutique. No se olvide, con el diario El Día del Sábado, pida la tarjeta del cartonazo y gane hasta 10.000 pesos semanales. Sencillo, divertido y totalmente gratis. El cartonazo, todos los sábados con el diario El Día. Y volvemos, ¿eh? ¿Qué cosas te dan miedo? ¿Qué cosas te dan miedo vos? Yo y algo es adelante. Sí, la película de terror. Le tengo miedo a las cucarachas, a las arañas, no las puedo matar. ¿Miedo o te dan asco? No, miedo, miedo. Miedo y medio fobia, ¿viste dónde la tenés ahí? ¿No la podés matar? Y no. Ahora a mí me da una impresión. Ah, igual, ¿sabés cuál es la peor? Cuando la ves antes de irte a dormir, la querés matar y se mete abajo del mueble. No duermo, hasta que no sale abajo del mueble. Ahí me pasa eso también con las arañas. Sí, bueno, con las dos. Pero yo hasta que no la mato, no puedo, tengo que seguir. Apagar la luz, tal cual, la tenés que buscar. Tengo que seguir, pero le puedo tirar un frasco entero de insecticida. Y hasta que no cayó la abuela. No, y después hago, ¡trak! y me echando la pata. Es así, típico, mi abuela hacía eso, mi abuela hacía eso igual. Hay que asegurarse que quede bien muerta, ¿no? Las arañas, te diría que las arañas me dan un poquito más de miedo. Sí. No, a mí, sí, las dos por igual. Recordamos a la gente que puede participar con nosotros. Sí, obvio. A través de nuestras redes sociales nos encuentran en Twitter y Facebook como en BandaTV. Se meten ahí y nos cuentan a ustedes que les da miedo y participan por los premios de hoy. Que tenemos dos vestidos de las maulas, dos CDs y dos entradas para ver a Lemon Fly el 28 de noviembre. Exacto. Rosita nos dice que le da miedo viajar en tren de noche, que le da terror. Chicos, dice, me rengan che con ustedes. Besotes, Rosita. Gracias, Rosita. Gracias a Julieta también que dice, me da miedo los truenos, las tormentas como la del otro día. Saludos, Ver y Pablo, a ver si gano. Dice, bueno, mucha suerte para vos, Julieta. Y gracias también a María Laura que dice, las avispas de chica me picaron tanto que cuando las veo salgo corriendo. Me termino matando a veces por seguirlas con la mirada y se me choco todo lo que tengo. Muy lindo el programa, felicitaciones. Cuando salgo más tarde a cantar, los miramos. La conozco, Laurita, le mando un beso grande a María Laura, porque yo creo que la rompe, tiene una voz increíble. Canté con ella mucho tiempo, así que le mando un beso a Laurita y a Mario Pronsky. Bueno, vamos a la siguiente parte de la nota, tercera y última parte, porque muy extenso, muchos famosos que tenían ganas de hablar y hablaron con en banda, claro. Tercera parte de la nota de Diego en Esperanto. ¡Vamos! Seguimos disfrutando de esta fiesta en Esperanto y ahora estamos con Joana. Joana, primero... ¿Cómo estás? Bien, vos. Muy bien, pasando una noche increíble acá en Esperanto, disfrutando con amigos y bueno, disfrutando de Halloween. Sí, es noche de Halloween y por eso salimos a preguntarle qué cosas le dan miedo. ¿Qué me da miedo? A ver, algo que da un poquito de asco, miedo, todo junto, las cucarachas y las bichas. No las voy a nombrar, no se puede nombrar, pero eso me da miedo. Creo que con las cucarachas coincidimos. Pará, ya dentro con la oscuridad, no puedo. No puedo dormir con todo apagado a oscura, no puedo. ¿Tenés miedo que te aparezca? Me aparezca un fantasma. Eso es por muchas películas de terror. Muchas películas de terror, claro. Miedo a que te aparezca Chucky. Seguro siempre duermo con una luz prendida, siempre. Buenísimo. Joana, ahora contanos, ¿qué te parece esto que Esperanto abrió en La Plata? Toda esta movida, que está bastante bueno por lo que vemos. Está muy bueno, la verdad que... Bueno, me encanta, me encanta que haya un Esperanto acá en La Plata. La verdad que soy de ir mucho a Esperanto de Capital. Y bueno, es la primera vez acá y la estamos pasando bárbaro, increíble. Así que, nada, disfrutar e invitar a toda la gente. Está muy buena la onda, muy buena la movida. Ahora, contanos, ¿qué vas a hacer vos este verano? Que se viene toda la temporada. ¿Cuáles son tus proyectos? Esta temporada, bueno, te cuento. Recién terminamos una obra en Calle Corrientes que se llamaba Un cocodrilo en Calle Corrientes. Estoy con Omar Suárez. Es su segundo año en Mar de Plata. Nos vamos a Mar de Plata a partir del 26 de diciembre. Vamos a estar en el Teatro Victoria. Me convocaron como primera vedette. Así que muy contenta por eso, preparándome, ensayando, a pleno. Y nada, disfrutando mi presente laboral que la verdad es fantástico. Buenísimo. Te deseamos lo mejor. Y ahora te pregunto lo mismo que Andrea. ¿Solita o buscando? Porque con Andrea recién hicimos una campaña que en banda le va a buscar algún pretendiente. Ella tiró un rango de edad. Yo también quiero, yo también. Pará, pará. ¿Qué rango de edad tirás? Estoy sola. A ver, de 35, 35 a 45 está bien. Buenísimo. Yo ahora también busca pretendientes. Es tan alto, que es inteligente. Yo estoy afuera. Altos e inteligentes. Bueno, tal vez en lo inteligente pueda llegar a entrar. Me gustan los hombres inteligentes. Muy bien, ahí. Románticos, seductores. Ah, sos una, sos como que viste mucho Disney de joven. No, ¿sabes qué pasa? Sí, sí. No, ¿sabes qué pasa? He elegido muy mal últimamente. Entonces, ahora voy a empezar a elegir bien. Ahora, ahora empezás a ser una chica Disney. Ahora empezás a ser un poco más selectiva. Está bien, está bien. Bueno, te deseamos lo mejor y muchísimas gracias por venderte. Muchas gracias. Y los espero a todos en Mar del Plata a partir del 26 de diciembre, Teatro Victoria, con una revista un poco loca que va a estar Omar Suárez de Lice Rone, Mariana Petraca, Mariana A, yo como primera vedette, Alejandro Vidal y un grupo increíble de bailarinas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Seguimos en Esperanto en la Plata, festejando esta noche de Halloween y estamos con Leo. Leo, te vamos. Primero, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo estás disfrutando esta noche? Feliz. Esperanto en la Plata. Muy, muy feliz, muy contento. La verdad que contento, emocionado, con muchas ganas de venir, me dan ganas de venir. ¿Es una ciudad que los ha recibido bien? Muy bien, espectacular. Es una ciudad que siempre me gustó. He tenido un par de novias acá. ¿Quién no tuvo una novia en la Plata, no? Son chicas muy lindas las platenses. Así que mi vida es plagada de diagonales. Leo, te vamos a hacer la pregunta de la consigna de esta semana. A ver, a ver. Que está relacionada con Halloween. ¿Qué cosas te dan miedo? Déjame pensar un poco. ¿Cosas? Sí, por ejemplo. Imagínate, le vas a dar un beso a una chica y te aparece con esto, por ejemplo. Eso me daría miedo. Eso me daría miedo. Eso me daría miedo. Muchísimas gracias, Leo. ¿Algo que nos quieras contar de lo que vas a hacer? Te voy a contar que se viene un fin de 2014 tremendo acá en Esperanto La Plata. Que la gente que quiera festejar el fin de año con su empresa tenga en cuenta que el mejor lugar va a ser Esperanto La Plata. Quiero creer que nos van a invitar en banda, va a estar invitado cubriendo ese evento. Quiero creer. Con eso tengo que hablar con Cristian. Sí, sí. Ahí me hago el boludo yo, ¿viste? Pero sí, por supuesto, están todos invitados. Me hago cargo. Me hago cargo. Son todos bienvenidos. Siempre la prensa es amiga de Esperanto. Así que, o sea, Andrea, Joana y Gabo nos dieron la palabra de que van a bancar en banda. Así que a vos también te voy a tomar la palabra y vamos a estar petejando con ustedes fin de año. Por supuesto. ¿Dónde nos toca firmar? ¿Firmar en algún lado? Firmo. No, un placer, chicos. Muchísimas gracias. Me encanta el programa. Tiene muy buena onda. Y bueno, a disfrutar de la fiesta. Dale. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y estamos viéndonos porque tenemos una sección muy particular. Hoy la anunciamos el viernes pasado y está hoy con nosotros María Gabriela Macaño de Pasiones Íntimas. Hola, Gabi. Estamos llenos de cosas. Es como que nos da un poco de impresión. Nos trajo de todo. A mí por lo menos estamos así. De todo. De todo. Sí, tenemos un montón de cosas porque le digo, bueno, pará. Porque no vamos a ver todo esto. Pero igual, y se tenga un montón más. Así que es impresionante el mercado que hay en juguetes sexuales, ¿no? Sí. Hay un montón de productos que sirven para que la pareja pueda estar en plenitud. Ajá. Sirven también para condimento de la pareja que hace mucho tiempo que está. Y que bueno, que ya no saben más qué hacer para revivir la nación. Sí, sí, sí. Así que bueno, están muy buenos, son muy útiles. Un buen recurso, digamos. Es un buen recurso. Sí, sí, porque aparte hay muchas personas que no se animan ahí en un sector. Eso te iba a decir. ¿Cómo es la primera vez que, porque vos te ves morir de risa con la gente que por primera vez dice, bueno, quiero probar. ¿Cómo es para vos? Bueno, por lo general se trabaja mediante reuniones, se juntan un grupo de chicas. Un grupo tupper, ¿no? Exacto. Un poco distinto los tupper. Así que se juntan en una casa. Se busca que el grupo esté cómodo porque como son, es un tema medio tabú, ¿no? Está medio ahí. Claro, claro. Es como que no se animan mucho, pero bueno, nada, después de una cena y algunas copitas ya están. Claro, después ahí están. Ya están en la leche, así no hay mayor inconveniente. Sí, sí, sí. Y no sabemos cómo puede terminar. Claro. El tema es si lo prueban ellos. Disfrazada, disfrazada. Te toca a muchas mujeres. ¿Y te ha tocado así un grupo de hombres? Mixto me ha tocado. Ajá. En pareja, sí. Es un poco más. Bueno, mixto, pero grupo de hombres y solita te digo que te la regalo. Grupo de hombres los hace mi marido. Ah, claro. Un poco difícil, ¿no? Sí, no, porque es medio complicado, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Se estudia para esto? ¿Cómo haces para explicarle? ¿Cómo es? No digas lo que dijiste en el corte, te lo pido, por favor. Bueno, para que lo diga, ¿por qué no? No, 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 porque hay que usarlo, digamos. Hay que probarlo, dijo. Hay que intentar probar todo lo que esté dentro del alcance y cada uno se usa. O sea que vos usaste todo eso. No sé, pero fue directo, dijo, lo que esté al alcance, cada uno se tocó. No, no, no. Yo miro esto y digo... Buen tamaño. No, no me salen ni las palabras. Asusta, asusta. Ni las palabras me salen cuando miro. Sí, no, no. El truco del uso de los chiches es que siempre tienen que estar bien lubricados. Ajá. Sí, porque si no pueden llegar a lastimar. Es fácil, llevan dos pilitas, una para la otra, para la otra. Ajá. No vaya a pasar como una vez que me llamaron a las 3 de la mañana una clienta. ¿En serio? Sí. Ay, a la verdad. Porque no le andaba el vibro. Me muere nada. En la pareja que empezaba con el marido cumpliendo el aniversario. No me muero nada, no lo puedo creer. Y a las 3 de la mañana me llamó que no le andaba el vibrador. Ah. No te dijo quién lo usó, ¿no? Yo me quedé con los ojos así. Y se le había pasado el turno. Yo para todo esto. No, espero que no te haya dicho para quién era el vibrador. No, no. No, eso son cosas igual que... Bueno, y a ver, alguien quiere iniciarse en este mundo de quiero empezar a comprar juguetes. ¿Qué es lo que le recomendás? Primero, porque hay geles, hay velitas, hay un montón de cosas para... Porque no hace falta, en principio, llevarse algo de este tamaño, ¿no? Sale corriendo la pareja, sale asustada. Así que, ¿cómo empiezo? Yo quiero y a ver qué es lo que me compro. Mira, por lo general, lo que siempre... Si es un tema que ya está hablado con la pareja, o sea, que no hay inconveniente de que se aporte algún chiche o alguna cosa, siempre se empieza por los geles, aceites para masajes, Sí, para entrar en confianza, ¿no? Claro, exacto. Después algo de lencerí, algún disfraz y por lo general, por último, siempre algún chiche. Ajá. Depende para qué quieran usar. No, digo, debe estar bueno porque debe ser gente que por ejemplo la ves de día y es... Y de noche, ¿no? No, no, pero ha sucedido que en las reuniones tenés a todo el grupo y la más calladita es el que se quiere llevar al matafuego. ¡Ah! Entonces, sí, sí, sí. Siempre pasa eso, el más calladita es el que veo. O te dice, no, mirá, yo después te llamo por teléfono. ¡Ah! Y cuando te llaman te pide un bolso, ¿no? Te llaman por teléfono y te pide el bolso. ¿Cuál es el extra extra large, dice? Sí, sí, más o menos, más o menos. No, por lo general va a gusto de cada uno, ¿no? Sí, sí. Pero siempre es recomendable no comprar, cuando son las primeras veces, un chiche de mayor tamaño que tiene la pareja. Por una cuestión de amortización. Autoestima, claro. Autoestima a la pareja. Vos le sacás eso al pibe y dices... No, ya está, me estás cambiando. Ya está, no hay vuelta atrás. Nunca más. No volvió más. Olvidate. ¿Por qué no viniste más a casa? No puedo competir con esto, dice, no. Bien, y para qué sirven los geles, para qué sirven las velitas y para que empecemos con eso básico primero. Bueno, antiguamente los geles lubricantes, los médicos los recetaban para las mujeres que tenían más de 50, que por problemas, no sé, no sé, de estrés o primero pausa y demás, no ser lubricados es suficiente. No tendrían buena lubricación. Exacto, para que no sea doloroso. Ahora son tantos los aditamentos que tienen los geles que no es necesario esperar a tanta edad, sino que son recomendables para potenciar el placer en la pareja. Tenemos, por ejemplo, geles con arginina, tenemos geles efecto frío, después tenemos... ¿Qué genera el efecto frío y qué genera el efecto calor? Depende, mirá, el efecto frío tenés que son muy fríos, al hombre le causa mucho placer. Ajá. Y a la mujer por ahí no. Y a la mujer no tanto, no tanto porque vos pensá que toda la parte está conectada abajo de la mujer y puede hasta llegar a causar alguna molestia. Claro, alguna molestia. Ajá. El efecto calor tenés, que te queman, ¿sí? Que hay, según la piel de cada mujer, hay algunas que lo aguantan, otras que no. Ah, o sea que genera mucho calor. Sí, genera mucho calor y el hombre le genera placer también. Mientras no se prenda el juego. Aguante el hombre, va. Todo nos genera placer. Claro, no puede ser, depende de la piel de cada uno. Claro, claro. Y lo que pasa es que mucha fricción, fricción, como tipo fósforo. Claro, pero llega un momento que tiene que agarrar el frío para empezar a apagarla, ¿viste? Claro. Bueno, y a ver. Bueno, y vemos, hay 10 millones de geles. Primero vamos a decir que fue el regalito de la semana pasada para Carolina. ¿Y qué tenía? A ver, ¿qué va a usar Carolina? Contame. Bueno, Caro se ganó. Que no le haya tocado gastón porque... No decimos el apellido por la dos porque si no después no va a dar. No, 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 después se va a saltar. Sí. Caro se ganó un aceite para masajes, para sexo oral comestible. Ajá. ¿Todo eso? Todo así, todo en uno. ¿Qué gusto, qué gusto? ¿Qué gusto? El gusto creo que maracuyá... ¿Este de chocolate al coñac? No, chocolate al coñac se ganó. Para una señora de 50, poner la veo que era borracha la vida. Antes el frío, viste, a la noche. Claro. Viene el divino. Una velita para masajes. Que esas decíamos que vos, me lo contaste, que no es caliente, ¿no? No, sí, calienta, pero no te quema. Calienta, pero claro, no quema. Aparte, como está a base todo de aceites naturales, lo absorbe la piel. Y nada, te queda la vida. Así que es preferible que nos hagan a nosotros. Claro. Ajá. Y no tipo geisha, ¿viste? Bueno, acá veo, permiso, yo me voy a agarrar, ¿eh? Yo toco... Yo le pregunté lo mismo, parecen unas antiparras, pero no. No, no, esas son las famosas bolas chinas. Hacen dos ojitos. No, no son dos ojitos. Un huevo codornizo. Son las... Bolas chinas. Bolas chinas. Esas son para hacer ejercicios. Las famosas bolas chinas. Ejercicios de qué gel. ¿Cómo se usa esto? Explica, ¿verdad? Es como puedas tener cuidado. Bueno, se paraba, ¿viste? Mirá. No, esto... El ritmo. Se coloca... Se coloca dentro de la vagina. Sí. Esto tiene peso, así que va a tratar de salir. Y la mujer lo que hace es contenerlo adentro. Hace ejercicio con toda la parte de la musculatura de abajo. Ajá. O sea que le sale el abdominal. No, no. Si te sale el abdominal, están mal hechas. Claro. O fue muy adentro. La mujer siempre tiene que mover ni las piernas ni la panza. Ah, previene como todo un trabajo de concentración. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Pero eso es más para un tratamiento, ¿no? La vamos a dejar de lado. Sí, sí. Para tratamiento y, bueno, también causan placer, así que. Claro, obviamente. Bueno, mostrame algo más. Bueno, después tenemos este, que es un rotativo. Si yo recién lo prendí, me asusté un poquito, ¿viste? Sí, me vibra mucho. Sí, es rotativo. Sí. A ver, a ver. Ahí está. Ella es nuestra rampola platense, ¿eh? Nuestra rampola platense, acá nos está enseñando cómo se... ¿Y esto? Esto penetra. Sí. Y esto va... Ajá. Es como un mouse, es como un mouse chiquitito el otro, pero no es el mouse, señora, es para... Olvídate de una pareja con esto. No, obviamente. Está bien. No hay lugar. En distintas velocidades. Eso es para alguien solo. Eso es para alguien solo. Está bien, alguien sola que tenga... Está haciendo una espera ahí. Ajá, ajá. Una espetita. Una espetita. Claro, está bien. Después tenemos... A ver, yo te voy a preguntar, precios, por ejemplo. Precio de este. Bueno, por ejemplo... No, este es un... ¿Cómo se llama este? La dicen Rabbit, es un rotativo. Sí. Estos te salen entre 800 y 900 pesos. Tenés que pensar que los importados están de 1.600 pesos en adelante. Ajá. Y los vibradores se salvaron del aumento. No, 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 pero aparte importados son para meterlos en la mesita de luz y mirá algo. Pensé que era para... Ah, pensé que era para... Ah, no, 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 no. Después, los nacionales están a partir de 200 pesos y depende también del tamaño. Ajá. Por ejemplo, acá tenemos este más grandecito, como verán. Sí, sí, sí. Un poquito grandecito. Un poquito más grandecito. Sí, sí. Es esta cerca de 400 pesos. Ah, bueno, pero está bien. Sí, no, no, no son... Son alcanzables los precios. Sí, porque además, claro, este sale más económico porque es de qué material. No, eso es de jelly. Lo toca como... Viste, está como... Está probando. Medio asquerosa la toalla. Está probando. Pero cuando te familiarizas, no hay vuelta atrás. Cuando mire la repetición de este programa, me voy a morir. Sí, sí, te vas a ver con un coso en la mano. Me voy a morir. ¿Cómo así yo? Bueno. Bueno, pero claro, este es distinto. Es el material porque este lleva pilas y este no. Sí, este también lleva... Este también. Ah, de invernadero. Todos vibros. Ah, encima el tamaño vibro. Sí, pero imagínate que en la cantidad de material... Incompetible, no hay forma de competición. No, no, pero en la cantidad de material... Claro, se siente menos por ahí. Claro, como todo chiche grande. Claro. Más vale chiquitito y... Más vale chiquitito y juguetón. Sí, juguetón, claro. Este, por ejemplo, tiene unas estrías, unas protuberancias que lo que hacen es que el ingreso en la vagina de la mujer sea mucho más placentario. Me mata porque ella quiere hablar serio y se está cagando de rica. No le sale. No, no, es como con granitos, como si tuviera granitos. Yo creo que Vero es una de las que te dice, después te llamo. Sí, para mí que después de acá se queda hablando con cosas afuera. Por WhatsApp, salta. Salta por WhatsApp. Y este tiene la puntita doblada, el rojo. Todos los que se han doblado son para punto G. Ah, ajá. Para los que recién empiezan, hay más chiquitos todavía para las que recién empiezan. Todos son lavables, por supuesto. Sí, sí, sí. El mantenimiento es facilísimo. Te comento, mirá. Se lava, estás estar liendo y ya no puedo fijar. Porque cómo, pero tú todos lavabas. Obviamente. Son descartables. Lo pagás no me siento muy que lo tirás. Claro, estos son más fáciles de lavar porque son todos lisitos. Ahora, este tampoco... Ese tío más va... Cepillita de dientes. No, nos vamos a ir al pasto. ¿Cuál es el cepillo? Nos vamos a ir al pasto. Dios mío, bueno. La verdad que se nos está acabando el tiempo. De todo. Un placer que vengas. Va a volver, ¿no? Va a volver, sí, 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 por supuesto. Queremos conocer todo este mundo de los juguetes sexuales. Que todo el mundo estaba esperando el programa el viernes pasado. Así que, bueno, hoy le tuvimos a Gabriela con pasiones íntimas. ¿Cómo tiene que hacer la gente si quiere hacer una reunión de tupper? ¿Quiere ver todo este tipo de cosas? Sí, les dicen así. Le dicen la reunión de tupper. Bueno, con las amigas, si quieren saber cómo se usa esto, ¿cómo haces? Bueno, me pueden buscar en la página del Facebook, pasiones íntimas. Y si no, al 15, 497, 5863, ahí hasta las 10 de la noche, por favor. A las 3 de la mañana se quedan sin filas, si no andan en ojos. Este lo vas a usar como micrófono. Claro. Sí, sí, sí. ¿Cuál es que cuando empiezas a ver? Bueno, te das un masajito en los labios. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Gabi, me encantó. Un aplauso para Gabi. Ya la vamos a tener de nuevo. Ya la vamos a tener de nuevo. Vamos a una pausa y ya volvemos. En Random nos encargamos de que esos momentos que son únicos para vos sean especiales e inolvidables. Contamos con la mejor atención y con un ambiente cálido y distinguido en nuestra ciudad para que disfrutes con familia y amigos. Vení a conocer un nuevo espacio donde los límites los pone tu imaginación. Avenida 32, número 1274. Búscanos en Facebook como Random Eventos o a los teléfonos 221-614-7778 o 221-504-5825. Cristal Norte Carpintería Integral y Amoblamientos. Ideas, asesoramiento y diseño para concretar tus proyectos. Más de 20 años confeccionando las mejores aberturas de aluminio para tu casa. Frentes de vidrio para comercios e industrias. Templados y laminados en los sistemas Spyder e integrales. Disponemos de los mejores precios, variedad y calidad en puertas, portones y portadas en chapa y madera. También en puertas placas frente e interiores de placar estándar y a medida. Visita nuestro showroom donde contarás con la mejor atención personalizada. Calle 19, entre 33 y 34, número 80. Teléfono 424-6574, 424-6574. O a través de nuestro mail, ventas.cristalnorte.gmail.com. Alma de Campo, picadas a domicilio con productos regionales para eventos en general. Bautismos, casamientos, cumpleaños, regalos empresariales. Llámanos al 021-15-304-6026. 15-304-6020. A través de Facebook, Alma de Campo. Twitter, arroba, Alma de Campo LP. O a través de nuestro mail, almadecampoLP, arroba, gmail.com. Nuestra dedicación al trabajo marca la diferencia. Proyectos, dirección técnica de obra, dirección ejecutiva, ejecución de obras, fideicomisos, ampliaciones, remodelaciones, instalaciones, mantenimiento de edilicio, documentación de obra, medición y confección de planos, estudios de factibilidad, empadronamientos, renders. Comunicate a los teléfonos 221-506-0772 o 221-599-6504. Calle 21, número 1038, La Plata. Seguinos en Facebook, Constructora WF y CRL. Escuchad la radio que te pone pila. Todos días, la 99. Y seguimos, cuarto y último bloque de Embande en esta nueva noche de viernes en Imagen Platense. Muchas gracias a todos por estar ahí del otro lado acompañándonos. Recordá que hoy teníamos una consigna que era, ¿qué te da miedo? Estuvimos viendo un montón de notas de famosos y también estuvimos leyendo mensajes de todos ustedes que están del otro lado participando con nosotros a través de las redes sociales. En Banda TV, en Twitter y Facebook. Berito, ¿tenés más mensajes? Una cosa que me da miedo es que se me aparezcan con ese... No, se ve. Mientras sea, si me da, si es natural y así, bueno, la primera vez y te va a cantar. No, claro, te vas corriendo. Trauma por vida. Bueno, vamos a ver los ganadores entonces de la consigna del día de hoy. ¿Quién se lleva? Se lleva un CD de Lemon Fly que van a estar, ya se acuerdan, el 28 de noviembre en el Teatro Opera, pero se lleva un CD, un CD Gerardo de Irurueta que decía que lo que le tiene miedo es a la insensibilidad de la gente, la necedad, el hambre, el odio entre los humanos y la corrupción. O sea, vivo con miedo. O sea, vivo con miedo. Bueno, Gerardo te ha llevado un CD de Lemon Fly. También otro CD que se fue para Liliana Giudice que dice que le dan miedo las arañas, que le tiene terror. Dos entradas, dos entradas. ¿Quién se lleva dos entradas para ir a ver a los Lemon Fly el 28 de noviembre? Al Teatro Opera. Carolina Chiclana. Me dan mucho miedo los motochorros, las calles oscuras, las zonas alejadas. Se equivocó el país. Gracias, Carolina también. Un vestido de las maulas que se va para Julieta Vitondo que decía que le dan miedo los truenos y las tormentas. Y María Laura que se lleva otro vestido de las maulas. Muchos premios en esa semana. Las avispas. María Laura le tiene miedo a Las avispas. De chica, se le picaron tanto que cuando las veo salgo corriendo, qué sé yo. Bueno, también. Entonces reiteramos. CD para Liliana Giudice, otro CD para Gerardo de Irurueta. Dos entradas para ir a Lemon Fly, para ir a ver a Lemon Fly. Carolina Chiclana. Un vestido de las maulas para Julieta Vitondo y otro para María Laura Poggio. Tenemos muchos premios más. Es muy sencillo. El lunes largamos la consigna que siempre cambia todas las semanas. Y para todos los que contestan durante la semana, bueno, tienen la posibilidad de llevarse los premios que hacemos el sorteo todos los viernes. Recordá eso, no solo el día del programa. Podés jugar toda la semana. A partir del lunes vas a tener una consigna nueva con los premios y ya podés jugar, obviamente, hasta el día viernes a las 23.30 horas que se conocen entonces los ganadores. Pero seguimos porque tenemos más. Ya se viene Madrid. Tenemos a los chicos de Madrid acá, la verdad, una gran banda platense, que es un lujo que estén con nosotros esta noche. Pero antes, ¿te parece, Berito? Vamos con la agenda que tenemos para este fin de semana. A ver las opciones que tenemos para este fin de semana en nuestra ciudad. Vamos a arrancar con el día de mañana, sábado 8 de noviembre. No, vale, no importa. Vamos a tener en Varieté, sí, en Doble T, Circo, Teatro, Danzas y Variedades. Ahí está la placa 34, número 1618, entre 27 y 28. Festival Cuchá, propuesta del colectivo de músicos independientes de La Plata, con una variada participación de propuestas sonoras a las 21 horas. Esto va a ser mañana, sábado, en la Casa de Cultura y Peña Salamanca en 10 y 60. Además, tenemos el Festival de Jazz en Citibel, en el Teatro de Cámara de Citibel, con la Schengel Jazz Band, Beto Caletti y Débora Dixon, con Ángel Sucheras, a las 21 horas. Bueno, Débora Dixon va a estar, así que no hay que perdérselo el Festival de Jazz en Citibel. También, el domingo 9 de noviembre, Varieté en Doble T, Cinco, Teatro, Danza y Variedades, 34, 27 y 28. El Festival de Jazz en Citibel, también domingo 9 de noviembre, que tiene su continuidad, en Plaza Belgrano, gratis, Yusa y Sergio Poli, ensamble. Gladys Florimonte va a estar en Familia Especial, el domingo, el Teatro La Nona, 47 Esquina 3, a las 20 y 30 horas. Martes 11 de noviembre, estamos haciendo acústico en Wilkeny La Plata, con Mariana Fabio y Sergio Perotti, a las 21 a 30 horas, pasta parte. Y las chicas comen gratis, así que las esperamos a todos, entonces, en Wilkeny el martes 11. Bueno, y el jueves 13 de noviembre, la próxima semana, Gritos en el Planetario, no se olviden que está todos los jueves en el Planetario del Bosque, a las 20 horas, la película que se va a exhibir el próximo jueves, va a ser Naturaleza Muerta. Y para terminar, el jueves 13 de noviembre, Iván Zadowski Acústico, que estuvo aquí en nuestro programa, Iván, va a estar a las 21 a 30 horas, en el Copetín Retrobar, de Tiagonal 74, esquina 59. Ahí pasaba, entonces, toda la gente del fin de semana, Vero. Y seguimos. Y seguimos, seguimos, ahí está, últimos minutitos del programa. Vamos a estar con la banda invitada, estamos en realidad con la banda invitada, una parte de la banda Madrid. Bienvenidos, chicos. Gracias, muchas gracias por estar acá. Bien, muy divertido el programa. ¿Sí? ¿Les gustó? Nos rimos mucho, nos informamos mucho. Si quieren algún juguete, después hablan con Gabriela. Vos sos la que llamas, bueno, por favor. Bueno, cuéntenos de la banda Madrid, Banda de la Plata, yo tengo el placer de conocerla, la verdad, muy bueno, los vi hace poquito en el pasaje de Ardo Rocha, la rompe, muy buena voz, una gran voz de la ciudad de la Plata. Cuéntenos lo que se viene, ¿no? Los proyectos futuros de Madrid. Bien, bueno, ahora estamos, este, digamos, estamos viendo si cerramos una fecha para fines de mes o para el mes que viene, así que todavía no decimos nada por las dudas. Pero más que nada, estamos actualmente trabajando mucho para el disco que viene, si bien seguimos defendiendo. Conta un poquito lo de Sony ATV. Claro, gracias a Dios y al esfuerzo, como decimos siempre, pudimos firmar hace un mes, más o menos, con Sony Editorial, que, bueno, nos ayuda mucho para poder empezar a contactarnos desde otro lugar, a trabajar con ellos. Claro, cuál es el cambio, ¿no? La difusión. Claro, la canción, la llegada. Es como diferente, por suerte. Ya si bien hace más de cuatro años casi que estamos juntos en este proyecto, la venimos remando, como todos. Como sí. Tenemos nuestros temas propios y eso también, este, bueno, es todo un desafío. Sacamos nuestro primer disco el año pasado y lo seguimos defendiendo, pero de a poquito ya empezamos hace un tiempo a trabajar sobre el segundo. Este, que si Dios quiere, este es el primero. Madrid. Yo lo escuché, muy buen disco. La verdad, un orgullo, una gran banda platense y un gusto que estén con nosotros aquí esta noche. ¿Te parece si los escuchamos? Bueno, dale, los escuchamos en un tema. Bueno, ahora les voy a hacer unas preguntitas que querían hacerles, pero bueno, vamos a un tema. ¿Qué tema nos van a acabar? Vamos con la balada del disco y nuestro primer videoclip que se llama Quizá. Quizá. Vamos. Quizá. 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 No se me ocurre nada más que sentarme y esperar Tú no estás aquí, yo no estoy allá Quizá deba aprender a caminar de nuevo A no pensar en todo, a no sentir tu cuerpo A guiarme por mí misma, a aprender a ser distinto Para no quererte tanto, porque amarte me hace daño Me dijiste que volvías, te esperé toda la vida Me dijiste tantas cosas que me convertiste en loca Te pediste que te olvide, si es más fácil y más simple Para no quererte, para no quererte, para no quererte tanto, porque amarte me hace daño Tal vez deba imaginar que fuimos de nuestras mentiras, de nuestras mentiras, de nuestros aciertos Quizá deba aprender a caminar de nuevos, a no pensar en la vida, a no sentir tu cuerpo A guiarme por mí misma, aprender a ser distinta, para no quererte tanto, porque amarte me hace daño Te dijiste que volverás, esperé toda la vida Te dijiste tantas cosas que me convertís en loca Me pediste que te olvidé, si es más fácil y más simple Para no quererte tanto, porque amarte me hace daño Nahé, 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 nahé Me dijiste que volverás Me dijiste, me dijiste Me dijiste que voy a dar ¡Bravo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Muy, muy, muy! ¡Ay, si me caigo! Con blooper y todo iba a ser Bueno, muy buen tema, me encanta Bueno, gracias Teresita y Lucas Que vinieron el día de hoy Cuéntenos cuántos son los integrantes de la banda Y los nombres Los integrantes somos Tete en voz Lucas en guitarra Tenemos a Alejandro Martínez en batería Y bueno, en este momento Somos nosotros tres Está bien, está perfecto Ahí están con cambios Hicimos un cambio a nivel De integrantes de grupo Pero bueno, ahora estamos resolviendo Yo pregunté por ahí algo que no tenía que preguntar No, no, es algo Juntos lo estábamos charlando Siempre las bandas mutan y los músicos van a ir bien Así que proban Sí, sí, claro Así que, pero bueno, nada, nada La mejor sitio con los chicos Aparte en base a todo lo que se viene Siempre hay que estar preparado Y por ahí también Eso está muy bueno Tener gente comprometida siempre con el proyecto La verdad que me encanta Aparte temas propios y demás Y eso está muy bueno Seguro que eso es más difícil todavía Ustedes empezaron en el 2010 Y en el 2013 Estuvieron en la trastienda para 500 personas ¿Cómo fue ese cambio de tocar en lugares chiquitos A de pronto enfrentarse a tanta gente? En realidad fue la presentación del disco Nosotros cuando terminamos de grabar el disco Decidimos intentar presentarlo en la trastienda Bueno, contactamos gente de ahí De una productora que nos dio una mano para la organización Y bueno, estuvo muy bueno Y bueno, eso sí Con mucha gente Superó ampliamente nuestras expectativas Qué bueno, qué bueno Y fue un placer Bueno, decían, trabajando en el segundo disco Están con Pepe Céspedes De la Bersuite para grabar Sí, sí, la verdad que es Qué bueno eso, ¿no? Es un placer después de tanto remarla Como le pasa a muchos músicos Sí, que venimos hace tiempo Así que bueno El próximo disco ya estamos trabajando de a poquito Para el año que viene Presentar un nuevo material Y bueno, que nos sigan conociendo cada vez más Las redes sociales El contacto con la gente Sí, nos pueden encontrar en Facebook Madrid Música Y en Twitter Madrid y en Bajo Música Perfecto Bueno, nos vamos a despedir con otra canción Otra temita Esta canción de qué Si es del primero o algún adelanto del segundo Todo el primero Todo el primero Adelante Todo el primero Tiene todo guardado Y del segundo, ¿cuántos temas? ¿Ya tienen idea? No, no, no Termina Tiene cuatro etapas Claro, lo que pasa es que siempre hay más temas Y después se va descartando ¿No es cierto? La idea principalmente son entre 20 y 30 temas Para que queden 10 y 12 Claro, exacto Igual después el próximo ¿Y fecha estimativa de salida para el segundo? ¿Ya tienen o todavía no? Septiembre, octubre, octubre Bueno, hay tiempo todavía Un año para trabajar Hay tiempo para trabajar Y por eso entonces se pueden contactar con Madrid Y si quieren contratar los chicos, ¿cómo hacen? También a través de las redes sociales Claro, a través de las redes sociales Manejamos bastante el Twitter y el Facebook Y ahí la gente se comunica bastante con nosotros Y ahí coordinamos fechas Bueno Terecita, tenés una voz maravillosa Gracias De verdad, de verdad Muy, muy, muy linda voz Una gran voz de la plata Y hacen un muy buen grupo Los Madrid Así que los vamos a dejar con la próxima canción Con la que nos vamos a despedir ¿Cuál es? Loca Y nosotros Antes de despedirme Tenemos CDs de Madrid Que vamos a sortear la semana próxima Así que Gracias Nos buscan en las redes sociales Gracias Gracias a ustedes Por supuesto, contestando la consigna Es muy sencillo A través de Facebook O a través de Twitter Se van a ganar los CDs de Madrid Que tenemos Que nos han traído los chicos Y nosotros nos despedimos Hasta el viernes que viene Con los chicos de Madrid Muchas gracias por venir Gracias a ustedes Un lujo y éxitos en lo que se viene A las 22.30 Entonces nos encontramos de nuevo A las 22.30 Pero después tenemos repeticiones Los sábados Los domingos A las 15 A las 19 En Canal 16 de Cablevisión Gracias a todos Nos despedimos con Madrid ¿Y qué tema? Me dijeron Loca Loca Adiós Gotas que mojan Tu dulce boca Besos que encienden El sol se pierde Lejos de mí Voces que callan Versos que escapan Por un rincón Y una nota Se mezcla En la estrofa De nuestra canción Loca, loca, loca Loca de besos Loca, loca, loca Loca de ti Loca, loca, loca Y se me nota Y no siento Y no pienso Otra cosa Soy loca, loca, loca Soy loca por ti Es tu perfume Que me seduce Y se detiene Sobre mi piel Tu soberbia Tu llanto, tu llanto Tu llanto, tu pena Tu locura Mi sangre en las venas Loca, loca, loca Loca, loca, loca Loca, loca Loca de ti Loca, loca, loca Loca con ganas Y no siento Y no siento Y no pienso Y no pienso Y no pienso Otra cosa Soy loca Por ti Por ti Loca, loca 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 Loca